Música Amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición matinal de Visión Noticias. Muchas gracias a todos por acompañarnos cada mañana y compartir las informaciones desde la provincia de Jaén. Les saludamos a todas las amas de casa, a todos los emprendedores, a todos nuestros amigos trabajadores que desde muy temprano están en sus centros de labores con la finalidad de cumplir la jornada diaria y por supuesto también desde sus centros de labores ya muchos de ustedes están en la compañía de nuestra señal y por supuesto a quienes no radican en nuestra ciudad de Jaén, se encuentran en otras ciudades del país y están conectados a través de nuestras redes sociales. De inmediato vamos con el desarrollo de las informaciones. El día de ayer obreros de construcción civil han realizado una movilización nacional demandando un posible fraude electoral para favorecer a la candidata del fujimorismo. Esta jornada se cumplió de esta manera en nuestra provincia de Jaén con la participación de algunos obreros por las principales calles de la ciudad. Durante su jornada de movilización ellos han señalado que como clase obrera están respaldando la candidatura de Pedro Castillo, enfatizando que la candidata del fujimorismo representa a las represalias, representa a la dictadura que ha sufrido la clase trabajadora durante los años de la dictadura que hemos tenido en el gobierno de Alberto Fujimori. De esta manera entonces se ha realizado esta movilización por las principales calles de la ciudad y en ese contexto se ha tenido esta participación de los obreros. Su dirigente ha precisado y ha reiterado que como trabajadores de construcción civil vienen respaldando la candidatura, reitero, de Pedro Castillo porque representa la mejor alternativa, la mejor propuesta para la clase obrera y trabajadora. Se está tratando sobre el fraude electoral el día de hoy que se viene atentando contra el pueblo peruano y en rechazo nosotros hemos salido el día de hoy y también nuestra federación y las más bases sindicales en Lima también han salido a las 4 de la tarde y justamente nosotros hemos salido un poquito más tarde pero estamos acá presentes para decirle que estamos descontentos con el fraude electoral porque se ha visto en la primera vuelta se ha visto cero alamarcados a favor de Keiko Fujimori que esto ya son las prácticas viejas porque también su padre hacía lo mismo para ganarse las elecciones entonces esta vez el pueblo tiene que despertar, tiene que direccionar bien su voto y no esperemos pues que lamentarse después del 6 de junio que tenemos que tomar con responsabilidad el voto de cada uno de los ciudadanos. Ese es el temor de nosotros también como trabajadores que hemos sido arrasados nuestros derechos en el momento cuando su padre fue presidente de la república donde tuvimos caído a nuestro compañero Pedro Wilcatexe que él en su momento Fujimori fue el que mandó a matar en este crimen del compañero que fue muerto el 19 de diciembre y entonces nosotros estamos en rechazo de eso porque nos ha arrasado bastantes, quitado bastantes derechos y derechos también a nuestros hermanos agricultores con la ley de Klimper y esa ley ha venido maltratando y siempre, y sigue maltratando y esperemos que en este gobierno que después de las elecciones del 6 sea a favor también de los trabajadores y del pueblo la ley. ¿Ustedes como sindicato a qué candidato están respaldando? Nosotros como sindicato estamos respaldando al compañero Pedro Castillo Terrones al partido de Perú Libre hay que darle la oportunidad sé que es un maestro, ha sido educador ha empezado desde abajo yo creo que hay que darle la oportunidad que tenemos la esperanza a todos los peruanos que al menos que haya un cambio y que necesitamos lo que está ofreciendo el cambio de la constitución política que tiene que ser llamado con el pueblo en conjunto para sacar las leyes a favor del pueblo. 6 con 42 minutos de la mañana seguimos con el desarrollo de más noticias el gerente de infraestructura de la municipalidad provincial de Jaén Arturo Pichón de la Cruz se ha pronunciado en torno a la demora en la ejecución de las obras de pavimentación en los sectores de Nuevo Horizonte y Monterrico funcionario asevera que estos problemas se deben al mal tiempo que tenemos dentro de la provincia de Jaén justificaciones que también lo escuchamos siempre al burgo maestro Francisco del Gajo El avance presupuestal y el avance físico están ahí de la mano como se tiene entendido han habido algunas suspensiones por problemas climatológicos y esas suspensiones han acarreado unas ampliaciones de plazo lo cual están sustentados y están aprobados con su respectiva documentación con sus respectivas resoluciones En el caso de Monterrico hubo un expediente aprobado un expediente deductivo que permitía hacer algunos reajustes al expediente inicial ¿De qué forma se está dando cumplimiento a este tema que incluso también generó la paralización de la obra por algunas obras de los vecinos? Bueno, como usted acaba de manifestar tiene razón la razón es que se tiene un expediente adicional de deductivo vinculante el cual ya se notificó al contratista se notificó también a la supervisión lo cual ya al momento que se les ha notificado ellos están ya con este con ese expediente trabajando lo cual corresponde a los trabajos trabajos de jardinerías jardinerías en alguna de las calles Ahora, ¿el avance está de acuerdo a lo que ustedes tienen programado en la ejecución del obra? Claro, como le manifesté hace rato han existido primeramente en esa obra existió una suspensión de plazo que fue el mes de diciembre diciembre de enero posteriormente se reinició si mal no recuerdo el 8 de febrero y esos días se están tomando como una ampliación ¿Pero los argumentos se están cumpliendo con los plazos de acuerdo al avance? No, o sea, ellos están ellos están todavía dentro de su plazo de ejecución dentro de su plazo de ejecución ahora, las ampliaciones de plazo también corresponden dentro del se está sumando al plazo de ejecución En lo que concierne a la obra de Nuevo Horizonte ingeniero ¿Cómo está esa obra? porque también viene del año pasado en su ejecución y a la fecha tenemos frentes paralizados Bueno, actualmente la obra de Nuevo Horizonte pues han habido también algunas paralizaciones por motivos climatológicos ¿no? ¿no? Actualmente están están trabajando elaborando ¿no? La subgerencia de supervisión en liquidaciones de malas la subgerencia de supervisión en liquidaciones se encuentra ahorita allá en obra tenemos en estos momentos la visita una visita del órgano de control de la Contraloría que se encuentra que se encuentra también en estos momentos en la obra ¿no? están haciendo las las visitas correspondientes ¿Usted dice temas climatológicos o en realidad también aquí hay una situación de ineficiencia de inoperancia de las empresas constructoras? Bueno las ampliaciones que nos han solicitado las cuales han sido evaluadas ¿no? son por problemas climatológicos ¿no? problemas climatológicos ¿Qué avance tiene esa obra en general? A ver el avance el avance de la obra le voy a dar bueno un porcentaje aproximado ya que bueno exacto no podría ser aproximado debe estar en un 40% un aproximado ¿Cumpliendo con los plazos de acuerdo a lo establecido? Claro como les digo o sea está cumpliendo está cumpliendo de acuerdo a sus plazos y también a las ampliaciones de plazo por los motivos que ya les manifesté hace un momento ahora ¿usted ha participado en el proceso de licitación en la avenida Pacamuro como parte del comité así es conjuntamente con el área de logística y el otro integrante si más no recuerdo me parece el responsable de la unidad formuladora 6 con 47 minutos yo quiero yo quiero que me dé yo quiero que me dé la cara señora Milaros yo quiero que me dé la cara porque usted lo hizo esto mi niño que problemas tiene con mi niño la señora Medalí Pintado Velásquez denuncia que su hijo de solo 10 años de edad habría sido violentado por una supuesta profesora en circunstancias bastante extrañas mi niña me pidió permiso para ir a jugar al Edén y entonces yo le dije que ya entonces no duraría ni 10 minutos en la calle entonces ya me lo traen mal a mi casa mal mal esta madre de familia refiere que el pasado martes 18 de mayo la profesora Milagros Yanet Miranda González interceptó al menor de 10 años cuando volvía de jugar en el sector del Edén y le ofreció llevarlo en su moto lineal hasta su casa ubicada a unas cuadras en la calle Cruz de Motupe y entonces yo no sabía por qué él me pedía llévame llévame mamá llévame al hospital llévame al hospital pero yo no entendía por qué y cuando yo lo tengo yo le llevé a la clínica y entonces yo no sabía y en la clínica yo me entero que esta profesora lo hace esto a mi niño dice mi niño que él está viniendo y en la trayectoria del camino le encuentra y como mi niño lo conoce a la profesora por qué lo conoce porque el año pasado mi niño ha jugado con su niño así normalmente como cualquier niño esta profesora es vecina de ahí de esta sí es vecina vecina es entonces le ha preguntado a mi niño en dónde a dónde te va mi niño le ha respondido a mi casa y entonces le ha dicho te llevo en el trayecto el niño de iniciales jrp le pidió a la docente dejarlo a dos cuadras de su casa para seguir jugando con otros niños al momento de bajarse de la moto lineal milagros miranda le habría pedido al menor que se despida con un abrazo y en esas extrañas circunstancias se habría producido la agresión según refiere la madre mi niño se ha subido y ha visto demás niñitos jugando entonces le ha dicho yo me quedo acá y le ha dicho allá y mi niño se ha bajado de la moto entonces le ha dicho regálame un abrazo y mi niño ahí siente el pinchón que le da acá y entonces él desesperado comienza a correr y dice mamá a mí me faltaba el aire y entonces él corre y yo he visto unas cámaras por ahí que tienen los vecinos entonces mi niño se cae el menor fue auxiliado por los vecinos quienes lo llevaron hasta su domicilio y trasladado por su madre a una clínica local para ser atendido sin embargo posteriormente debido a los escasos recursos económicos de esta familia fue internado en el hospital de Jaén al momento que él está corriendo se cae de rodillas y un señor lo ha sentado en la vereda y como mi niño ha dicho que le faltaba el aire pensaban que era COVID y entonces de ahí mi niño ha especificado cómo es y ahí lo han ayudado un señor la ha llevado en su moto hasta mi casa y luego le hemos traído a la clínica pero yo por motivos que yo ya no tengo dinero yo le he traído de nuevo a mi niño acá según esta madre los médicos de nuestro nosocomio local habrían encontrado un líquido extraño en el cuerpo del menor que no puede ser plenamente identificado pues en nuestra ciudad no realizan exámenes toxicológicos entonces acá de nuevo le han hecho el examen torácico porque como el pinchón está ahí entonces ahorita que le han sacado el examen abdominal sale que tiene líquido yo pido en verdad señorita yo pido que su análisis lo lleven a Chiclayo no puede quedarse así el doctor a mí me ha dicho ahorita que si mi niño sigue botando ese líquido lo tiene que operar por ello pide que su hijo sea evaluado en la ciudad de Chiclayo para que este daño no quede impune y esta profesora sea sancionada por eso yo quiero que esos análisis se lleven hasta Chiclayo para que vea qué sustancia ingerió a mi hijo eso pido señorita yo quiero que se haga justicia no se quede así esta madre también señaló que ya ha denunciado a Milagros Janet Miranda González por la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud en su figura de lesiones le he puesto esa denuncia porque a mí me han dicho que ella es profesora entonces pero yo estoy moviendo cielo y tierra que se haga justicia esta mujer exige justicia y pide a la policía que capture a esta supuesta docente para esclarecer los extraños hechos que habrían ocasionado que un menor de 10 años permanezca internado en el hospital de Jaén ella ahorita la policía lo está buscando se ha ido a su casa no la ha encontrado ella ya se fugó de Jaén no está supuestamente la declaración que ha hecho su mamá dice que se ha ido a la coipa que se haga justicia que la encuentren en donde esté 6 con 52 minutos de la mañana un caso raro pero esperemos también que las investigaciones de las autoridades determinen si es que existe alguna responsabilidad en este hecho si es que tal vez esta mujer o esa docente que viene siendo acusada en estos hechos tiene alguna responsabilidad o no o que lo que pasó también dentro o en el trayecto cuando este menor estuvo jugando en este permiso que le otorgó su madre como dice o sea poco raro que solo al momento de bajar le pudo haber pinchado con algo y le pudo introducir un líquido como ellos señalan o sea es un poco raro este tema sin embargo esperemos que las investigaciones determinen estos hechos 6 con 53 minutos de la mañana vamos a la pausa más adelante retornamos con el desarrollo de más información bueno ayer se pronunció el alcalde Francisco Delgado Rivera frente a los hechos de la avenida Pacamuros conocido ya este escándalo por las cartas fianzas todo indica que los funcionarios implicados en este escándalo siguen teniendo el respaldo siguen teniendo la confianza del burgo maestre a pesar de estas situaciones sin embargo también como ya lo han alertado algunos especialistas en el derecho estos funcionarios ya deberían incluso estar afrontando investigaciones o medidas coercitivas desde el ministerio público porque estamos ante una flagrancia delictiva que se habría cometido en este proceso de licitación sin embargo al parecer desde el municipio todo está orquestado para seguir protegiendo estos hechos y lamentablemente hasta el momento desde el ministerio público a pesar de estas evidencias también no se está accionando de oficio como lo han pedido algunos profesionales en el derecho con eso y mucho más retornamos aquí en visión noticias edición matinal del 21 al 25 de mayo de 8 de la mañana a 2 de la tarde se inicia la vacunación con la segunda dosis para adultos mayores de 80 años a más todos los vacunados deberán ir a su mismo punto de vacunación según la fecha de su primera dosis a excepción de quienes se vacunaron en el colegio víctor raúl deben ir al complejo deportivo las flores y quienes se vacunaron en la loza de los aromos deben ir al colegio san luis recuerda llevar carnet de vacunación dni doble mascarilla protector facial y la compañía de un familiar dizajaem la prevención es la mejor acción grignor jaem visítanos en calle maría parado de vellido 226 a un costado de este canal delivery 981 07 4 3 9 9 el mejor servicio nos caracteriza hostal la familia hostal las texas hostal mar gris hostal filadelfia suite y full confort somos tradición exclusiva en la línea hotelera de jaem y para tu exigencia en gustos contamos con el complejo turístico filadelfia un destino único en deliciosos platos de la región y preparación exacta de fuentes a base de pescados y mariscos para disfrutarlos en nuestro amplio y acogedor local y los fines de semana diversión total complejo turístico filadelfia rodríguez de mendoza setecientos diez fila alta jaem a espaldas del puesto de salud centro médico obstétrico ebenecer la roca del socorro comprometidos con tu salud anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencias exámenes de electrocardiograma obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina ferritina dímero de para pacientes covid centro médico obstétrico ebenecer cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos ubícanos en nuestra nueva dirección garcilazo de la vega cuatrocientos treinta y uno jaín bacón bacón de precios en criptnor mascarillas quirúrgicas desde quince soles la caja de cincuenta unidades mascarillas kn noventa y cinco desde veinticinco soles la caja de diez unidades también mascarillas quirúrgicas kn noventa y cinco y lavables para niños y niñas criptnor jaén productos de calidad importados y certificados a precios inigualables calle maría parado de vellido dos dos seis a un costado de visión tv delivery nueve ochenta dos diecinueve siete nueve ocho criptnor jaén convocatoria al primer periodo promocional del ceba miguel ángel cornejo en la modalidad de signo avanzado asistiendo solo los sábados y domingos trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente te brindamos cursos talleres de computación y filmación de audio y video matrículate ya en el primer periodo promocional ya tú sabes pa centro de estudios colegio militarizado jaén fila alta inscripciones de lunes a sábado esquina de marietta y universidad ochocientos noventa y ocho morro solar inscripciones abiertas se se va miguel ángel cornejo buenas tardes don pedrito viene por más pastillas para su presión si señorita buenas tardes pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien si don pedrito productos de calidad se lo garantizo y además tiene los precios más bajos ya lo he comprobado así es le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio que como de 20 años claro don pedrito ah ya entonces me las llevo todas cuando se trata de ahorrar en productos de calidad galeno pharma es su mejor opción compara ubícanos en nuestras sucursales hola ya conoces la nueva empresa de tecnología que está en perú te hablo de winz mobile el nuevo operador móvil virtual busca celulares de alta gama mundo movistar tiene justo lo que tú necesitas aprovecha los mejores descuentos y ofertas por tu compra te obsequiamos celulares básicos amplificadores de pantallas llaveros tomatodos y mucho más visítanos en calle mariscal castilla 375 y no olvides que mundo movistar encontrará celulares de última generación mundo movistar tu mundo smartphone buenas tardes don pedrito viene por más pastillas para su presión si señorita buenas tardes pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien si don pedrito productos de calidad se lo garantizo y además tiene los precios más bajos ya lo he comprobado así es le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio ¿qué? ¿como de 20 años? claro don pedrito ah ya entonces me las llevo todas cuando se trata de ahorrar en productos de calidad Galeno Pharma es su mejor opción compara ubícanos en nuestras sucursales Grupo Santa María Online si usted necesita atención médica desde tu domicilio no dude en contactarse mediante video o llamada con nuestro médico de turno llamando al celular 955-7398-50 Grupo Santa María mediante su farmacia online delivery y llevamos toda su receta a domicilio pague con visa o en efectivo a la brevedad de tiempo y sin recargos contáctanos mediante nuestra página Grupo Santa María o al celular 955-7398-50 de 8 de la mañana a 8 de la noche Grupo Santa María siempre un paso adelante pensando en su comodidad la farmacia online delivery Santa María agradece su preferencia Centro Médico Obstet estás viendo Visión Noticias edición matinal por Visión TV señal que integra minutos de la mañana amigos televidentes como es de conocimiento ya en la problemática de la avenida Pacamuros indiscutiblemente preocupa por la situación el panorama que tendríamos dentro de los próximos días los días podrían paralizarse y eso indiscutiblemente va a generar un problema ¿a quiénes? principalmente por ejemplo a los dueños de negocios de tiendas que se tiene dentro de este lugar durante todo este proyecto muy comercial entre el puente Pacamuros y hasta llegar al parque infantil ahora en la línea telefónica tenemos al regidor Hoyos con quien vamos a hablar respecto a este tema y bueno el caso ya es conocido regidor le damos la bienvenida bueno después de mucho tiempo por fin hemos accedido a una entrevista vía telefónica con usted y en realidad la posición que ustedes están asumiendo entiendo es contundente frente a estos hechos sin embargo ayer el alcalde provincial Francisco Delgado señalaba que los funcionarios que de alguna manera están involucrados en este caso aún continúan teniendo su respaldo buenos días ya tenemos en la línea telefónica al regidor Edgar Hoyos tenemos que desde producción nos confirman hemos sí bueno a ver si es que nos confirman de producción por favor sin embargo este caso indiscutiblemente genera preocupación por el panorama que tendríamos dentro de los próximos días ya tenemos en la línea telefónica al regidor Edgar Hoyos regidor bueno señalaba que hay una posición entiendo de ustedes como integrantes del consejo sin embargo los funcionarios involucrados en este caso siguen teniendo el respaldo del alcalde provincial Francisco Delgado quien ha señalado que mientras tanto mientras no se terminen aún los hechos ellos seguirán laborando al frente del municipio Cleber me podría repetir la pregunta por favor no te escucho muy bien no te escuché muy bien perfecto bueno regidor le precisaba de que ustedes han tomado ya algunas decisiones dentro de la sesión de consejo que se desarrolló el último miércoles hemos escuchado algunas posiciones bastante contundentes sin embargo desde el municipio desde la gestión del alcalde Francisco Delgado hay una decisión de seguir respaldando a los funcionarios implicados en este escándalo ¿cómo toman ustedes? Cleber hoy te escuché muy bien disculpa por tu intermedio usando la elaboración Cleber mira nosotros hemos tomado en acuerdo en sesión de consejo que en un plazo de 72 horas la Procuraduría de la Municipalidad pueda denunciar por todos los delitos que encuentre necesario denunciar a los funcionarios y a las que resulten responsables por el hecho de las cartas de fianzas falsas en ese sentido sabemos que es es autonomía del señor alcalde que él pueda mantener o sacar del cargo a los funcionarios sin embargo algunos de los colegas regidores han solicitado que se deben retirar de inmediato los funcionarios involucrados esperemos que el señor alcalde por decoro pueda él tomar la mejor decisión para que el consejo siga manteniendo esa confianza que el pueblo le ha dado perfecto ahora sin embargo usted como conocedor en la materia como especialista podríamos decir porque está vinculado al tema de la construcción ¿qué le parece estos hechos donde los funcionarios han permitido que se gane ese proceso de licitación con cartas de fianzas en un inicio se conoció de una carta de fianza en la que se habría falsificado para el tema de adelanto de materiales pero luego se confirma que este consorcio gana ese proceso de licitación con una carta de fianza ¿en qué queda el cruce de información que debió hacer el comité de licitación por ejemplo? si Cleber yo rechazo contundemente contundantemente lo que ha pasado es un acto muy raro incomprensible en realidad porque la carta de cierto cumplimiento es un requisito para la firma de contrato entonces rechazamos estos actos de donde vengan nosotros nos hemos reunido la oposición y en la última sesión del consejo hemos mostrado nuestra única posición muy clara solicitamos a pesar de que es decisión del alcalde rescindir o no el contrato a la empresa le hemos solicitado al alcalde que pueda otra vez por decoro sacar a la empresa de esta obra sin embargo no sé qué pasó con los funcionarios porque investigar si una carta de fianza es falsa o no es un acto que se hace en tiempo real en internet y no demora mucho tiempo y han pasado bastante tiempo entonces no debería haber procedido la firma de contrato pero sin embargo también nos encontramos nosotros con algo más grande la carta de cartas fianza también se dice que son falsas eso es lo que a la fecha solamente nos han informado de la carta de fianza de fin cumplimiento sin embargo también hemos tenido un informe de la carta delante materiales que delante directo pero ya nos han dicho que pues es también falsa ahora regidor frente a estos hechos que aparentemente estarían siendo premeditados por parte de el comité de licitación que está dirigiendo las obras a la frente del municipio nos hace tal vez suponer que no solamente estamos hablando frente a este caso de cartas fianzas falsas sino de que podrían existir otras cartas fianzas falsas en la ejecución de obras no considera que ustedes como integrantes del consejo municipal pueden iniciar o conformar una comisión investigadora con la finalidad de ver el resto de cartas fianzas en la ejecución de las otras obras por ejemplo y comprobar su veracidad nosotros para hacer una corrección los que tienen ahí responsabilidad no son el comité de selección sino los funcionarios de la municipalidad porque el comité queda atrás de la carta fianza simplemente da la buena propuesta entonces los que tienen más responsabilidad son los funcionarios del área administrativa de administración a sabiaco el administrador logística ellos son los que tienen que verificar las fianzas pero lo que tú me has dicho es un acto que también en sesión de consejos hemos solicitado la verificación de todas las cartas fianzas emitidas por CECRES que es la aseguradora que que ha emitido estas fianzas supuestas fianzas falsas y también de todas las obras que hemos solicitado para hacer una investigación porque ya desconfiamos de todos los documentos que ha emitido CECRES a pesar que yo conozco que CECRES es una empresa muy responsable es una empresa seria en todo caso también hemos pedido después de las conclusiones que se saquen de la veracidad de las cartas fianzas informar a CECRES para que ellos también tomen las medidas correctivas o las medidas legales que correspondan a las empresas porque eso en realidad perjudica a la población si tú te das cuenta esta obra se tiene que paralizar hasta que se resuelvan todas las controversias que tenga la entidad con los contratistas seguramente el corporista va a poner una medida cautelar no sabemos no sabemos lo que sigue en el aparato legal eso es lo que trae retraso a la población entonces si hay empresas corruptas empresas que utilizan información falsificada para poder firmar contrato a nombre de CECRES CECRES también debe enterarse para que no no deje que su nombre se manche de esa manera ahora sin embargo también está en tela de juicio porque en realidad resulta que la financiera CECRES es la que está ejecutando todas las fianzas a las obras que se vienen ejecutando en la municipalidad provincial de Jaén es una financiera online como decía su colega el regidor Troyes sin embargo usted garantiza que es una buena empresa sin embargo lo cierto es que también usted ha precisado que los funcionarios del comité de licitación no tendrían mucha responsabilidad pero ellos están al frente de todo este proceso le precisaba que usted señalaba de que los funcionarios del comité de licitación no tendrían mucha responsabilidad pero dentro de este comité también está logística esta tesorería abastecimientos quienes de alguna forma están involucrados directamente en este escándalo ah mira no sabía que el comité también eran los mismos funcionarios a veces el comité son otras personas bueno entonces nos hace suponer de que la supuesta evolución viene pues desde el proceso de selección no hay mucha mucha más responsabilidad con estos funcionarios no con los funcionarios que que tendrán que hacer su descargo y el señor alcalde tendrá que tomar sus decisiones respecto a ello ¿no? Ahora regidor vemos también un poco desconocimiento de los procesos que se tiene al frente de la municipalidad por parte de usted como regidor de la municipalidad ¿qué está pasando? ¿usted está desinformado? porque finalmente también a usted tampoco se le ve cumpliendo su trabajo de fiscalizador como regidor al frente del municipio se habla mucho de que incluso usted ahora estaría coludido con la gestión municipal ¿qué es de cierto? No eso es totalmente imposible porque nosotros somos conocedores de las normas conocedores de nuestras restricciones como regidores es prácticamente imposible yo tengo una ética moral creo que sería incorrumpible es simplemente comentario de algunas personas que pretenden mensillar el honor de nosotros pero como políticos estamos llanos a esas críticas y aclarar todas las controversias todas las malas informaciones de la población ¿no? Pero tampoco a usted tampoco se le ve regidor cumpliendo con su trabajo al frente del municipio usted entendemos solamente se conecta para participar de las sesiones virtuales que lamentablemente se continúan desarrollando eso genera mucha suspicacia a usted no se le ve en el municipio durante estos días por ejemplo aún más tal vez incidiendo para que se transparenten estos hechos se habla mucho de que como usted de alguna manera es un empresario ligado al tema de la construcción tendría ciertos intercambios incluso de obras es importante que usted aclare y es por eso que también su labor como fiscalizador sería fría para la gestión del alcalde Francisco Delgado claro si está bien lo que tú dices pero yo conozco la normativa me dedico a la construcción pública y privada pero es imposible que yo tenga algo que ver con la municipalidad y si hubiese usted como prensa denúncielo para esclarecer pero eso es imposible y me queda totalmente claro sin embargo creo que yo quiera aclarar el asunto de que pues hay que estar al tanto de los procesos de selección el alcalde de la municipalidad no no es su obligación informarnos quién es el comité de selección no es su obligación es la parte ejecutiva de la municipalidad nosotros creemos en el en el en la presunción de la veracidad de los documentos como tú ves esto se tiene que esclarecer los funcionarios nosotros no podemos tal vez culpar a todas las empresas que ganan la buena pro de las obras de que son corruptas por ejemplo hay una empresa que está haciendo muy bien su trabajo una crítica deconstructiva la de seguridad ciudadana no se le ve crítica a la empresa que está haciendo el fe y alegría también no se le ve esas cosas entonces eso también hay que reconocer nosotros sin embargo cuando existan actos de corrupción nosotros estamos para que con conocimiento de causa podamos esclarecer no lamentablemente casi la mayoría regidor estamos esclareciendo los demás regidores que desconocen un poco el tema entiéndole cuáles son los procedimientos que tienen que seguir entonces eso es nuestro trabajo como regidores también con los conocimientos que nosotros tenemos para que las cosas se hagan de manera correcta de manera correcta y no se extiende la información no pero regidor casi la mayoría de obras que viene ejecutando la municipalidad tienen problemas hablamos de los proyectos de pavimentación y donde se han denunciado hechos de que de alguna forma están vinculados con las amistades los amigos del alcalde Francisco Delgado entonces tenemos problemas en la ejecución de la pavimentación en Nuevo Horizonte en Monterrico hoy en La Pacamuro imagínense hemos tenido problemas en otros sectores donde lamentablemente pues usted como profesional de alguna manera que es conocedor de este tema no ha tenido posiciones contundentes hemos escuchado sí posiciones contundentes de sus colegas pero como que usted durante este tiempo ha permanecido callado ahora estos hechos por ejemplo de la avenida Pacamuros ni siquiera finalmente han sido investigados por ustedes como regidores sino ha sido publicado a través de los medios de comunicación y sin embargo ahí recién ustedes están accionando sin embargo lo cierto es que también aquí existirían situaciones de intentar proteger a los funcionarios implicados en este tema y lamentablemente pues esto ocurre como lo decía el regidor Troyes porque el alcalde está respaldando a un grupo de funcionarios que está al frente de estos escándalos y lamentablemente no hacen caso a los pedidos que incluso están haciendo algunos integrantes del consejo municipal así es yo Cléber te aclaro de aclarar a la población yo no lo conozco a los funcionarios trato de no conocerlos porque eso nos conlleva a muchas suspicacias con ellos sin embargo conozco sus funciones conozco los cargos que desempeñan en sus funciones nos han puesto muchas trabas en realidad los funcionarios y ahí hemos sido contundentes al momento solicitar la información los funcionarios que incluso nos han respondido que no nos pueden dar la información hemos tenido a la sesión de consejos para que nos puedan dar la información te digo claro que los contratistas que ganan buen apoyo yo no los conozco y en las obras que tú mencionas yo vivo en Monterrito hemos ido con la población hemos invitado a la población al señor del consejo para poder solucionar sus problemas en Monterran también hemos hablado con la población para poder solucionar sus problemas de la manera legal el conducto legal porque es fácil como regidor decir todo está mal y hacer criterios altéticos pero yo conozco de la constitución y yo sé qué es lo que sigue cuál es el aparato legal que respalda en la constitución es que a veces doy opiniones que a la población no le gusta porque a la población le gusta decir que todo está mal y salimos a hablar opiniones que a veces no se enmarca la ley los señores que tienen contratos con el Estado también tienen derechos que los asisten en ese sentido hemos sido tal vez hemos hecho un pacto en que se cumplan los plazos de que los supervisores hagan su trabajo de que los residentes se encuentren en obra porque es la única forma técnica porque después nosotros solamente lo que digamos va a quedar empalado hemos pedido que se apliquen las penalidades que se refiere material que no sirve yo creo que por ahí está mi opinión de Kleber como profesional de la construcción claro yo insisto en realidad que su trabajo como regidor sigue siendo frío sigue siendo ineficiente y es por eso que como constructor tal vez en algunas oportunidades no quiere chocar también pues por el tema de la amistad que podría existir con las empresas cuestionadas que están ejecutando obras a lo frente del municipio no lo hemos visto durante este último tiempo el día de hoy al fin hemos podido entablar una comunicación telefónica nos ha accedido esa entrevista pero es importante darle a conocer lo que la opinión pública también cuestiona el trabajo que usted como regidor de oposición está haciendo al frente del municipio y es evidente que el trabajo que usted está haciendo al frente del consejo municipal es ineficiente no se le ve comparación de otros de sus colegas que de alguna manera permanente si están visitando las áreas municipales con la finalidad de fiscalizar los hechos que vienen siendo denunciados por parte de la población regidor le agradecemos por atender nuestro llamado bueno le precisaba que el trabajo de usted como integrante del consejo municipal es reprobado por parte de la población de la opinión pública no está conforme con el trabajo que están haciendo algunos integrantes del consejo municipal y es por eso que existe en realidad una incomodidad incluso de algunos integrantes del consejo municipal con la labor que usted mismo está haciendo hay incomodidad de los regidores incluso de oposición quienes consideran que usted como regidor especialista conocedor en la materia de la construcción debería estar de alguna forma más ligado a estos hechos que se vienen denunciando al frente del municipio nosotros hemos usado la documentación pertinente de todas las obras para analizar y poder apoyar para que estas obras se terminen se terminen de la mejor manera porque ese es el objetivo final de la inversión pública el pueblo paga sus impuestos para que toda una pagamentación dure un año o dos años nosotros nosotros hemos sido partícipes de que se rescindan algunos contratos de que las obras se activen hemos sido nosotros partícipes de eso pero la población siempre tiene que estar al tanto de estas cosas que también a veces son más técnicas que políticas pero que también tiene que valorar eso es lo que creo que la población y respeto tu opinión de decir que estamos un poco un poco lo que tú me has dicho sobre mi función como regidor pero sin embargo hay atrás de ese micrófono atrás de decir que hay algunos ingenieros algunos profesionales que van a valorar mi opinión porque saben que toda persona también tiene derecho a que se siga el debido proceso y saben que estoy diciendo la verdad no miento yo acepto tu crítica como constructiva pueda tratar de de ser un poco más más contundente salir un poco más a la prensa para poder informar de mi trabajo perfecto le agradecemos regidor por bueno atender nuestro llamado y tener su posición relacionado a estos escándalos que se vienen registrando al frente de la municipalidad 7.23 minutos de la mañana en la línea telefónica teníamos al regidor Edgar Hoyos conversando ya en torno a estos casos conocidos que involucran a la gestión del alcalde Francisco Delgado lo cierto es que en realidad al regidor Hoyos no se le ve al frente de la municipalidad como integrante del consejo municipal cumpliendo con su función eso es evidente durante todo este tiempo más de un año incluso por ejemplo con el regidor Hoyos no hemos podido conversar para tener su posición relacionado a ese tema y entendiendo que también él es presidente de una comisión importante en el consejo municipal preside la comisión de tránsito y vialidad imagínense cuáles son los problemas que tenemos al frente del sector de transporte entonces respecto a estos temas se ha hablado mucho que el regidor tendría este tipo de posiciones un poco tibias con con la misma gestión del alcalde provincial porque se dedica al tema de la construcción y de alguna forma pues existen ciertos vínculos que por ahí de alguna manera no le permiten tener una posición como el pueblo lo espera sin embargo hemos visto el trabajo de otros integrantes del consejo municipal que de alguna manera contundente están denunciando hechos que involucran a esta gestión y aquí no hablamos de situaciones políticas sino hablamos de hechos concretos como es el caso de la avenida Pacamuros donde ya se ha demostrado que las cartas fianzas falsas son o las cartas fianzas son falsas entonces tampoco pues no nos hagamos de la vista gorda regidor Edgar Hoyos lamentablemente usted al igual que otros regidores del oficialismo resulta que hoy son protectores de estos hechos que no dan la gestión municipal la pausa volvemos Clínica San Juan La Clínica del Pueblo ofrece consulta en dermatología clínica estética y láser para niños y adultos como láser SHR depilación definitiva láser K-Switch borrador de tatuajes rosácea carbón pil eliminación de lunares láser CO2 fraccionado para secuelas de acné rejuvenecimiento facial rellenos con ácido y alurónico y botox además consulta gínica obstétrica especializada ecografías 3D atención de partos humanizados y cesáreas atención de SOAD AFOCAD y Seguros RIMAC emergencias las 24 horas del día todo el año elige bien elige Clínica San Juan ubícanos en calle Tupac Amaro 695 Jaén citas al 992 17 3464 bienvenidos al servicio de dermatología clínica estética y láser Derma Jaén consulta dermatológica con la mayor experiencia y tecnología atención de niños y adultos realizamos biopsia de piel para descarte y tratamiento de cáncer de piel láser SHR para depilación definitiva y rosácea láser Q-Switch para Hollywood Peel borrado de tatuajes y eliminación de lunares sin cirugía láser CO2 fraccionado para rejuvenecimiento facial secuelas 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 de la acné cicatrices dermapen plasma rico en plaquetas rellenos con ácido hialurónico electrocauterización de verrugas y farmacia dermatológica especializada encuentranos en Clínica San Juan interior segundo piso comunícate al 939 5539 29 redes sociales como Derma Jaén el especialista que tu piel necesita Buenas tardes Don Pedrito ¿Viene por más pastillas para su presión? Sí señorita buenas tardes pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien Sí Don Pedrito productos de calidad se lo garantizo y además tiene los precios más bajos ya lo he comprobado Así es le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio ¿Qué? ¿Como de 20 años? Claro Don Pedrito Ah ya entonces me las llevo todas Cuando se trata de ahorrar en productos de calidad Galeno Pharma es tu mejor opción Compara Ubícanos en nuestras sucursales Especialidad Médica de Gastroenterología y Endoscopías del Dr. Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares Realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías Extracción de cuerpos extraños en esófago Ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori El Dr. Giancarlo Córdoba Los espera en el Centro Médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076-7849-46 Celular 951-8231-27 Escúseme usted Es usted escuchado Envisión TV Botica Sol Pharma Cada día más cerca de tu hogar Cuando quieras atención profesional permanente piensa en Botica Sol Pharma Nos preocupamos por tu economía y tu salud para que estés sano Atención en nuestros cuatro locales en Jaén Compra tus medicamentos 100% originales a precio justo Compara precios Botica Sol Pharma Atención las 24 horas Cómprale al Perú Cómprale a Sol Pharma Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Del Dr. Luis Alexander Canelo Dávila Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño Atiende recién nacidos niños y adolescentes en sus servicios de Consulta Externa Laboratorio Control de Crecimiento y Desarrollo Estimulación Temprana Rehabilitación Urgencias Emergencias y mucho más El Dr. Luis Alexander Canelo con su equipo de profesionales capacitados se aseguran una atención de calidad con calidez Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Seguimos ubicados en Prolongación Guamantanga 881 frente al Hospital General de Jaén Informes y consultas a los números 975-33-7803 y 949-47-7104 swipe para la vida 4 bye No cuantión La altijdra pagos para el pacífico Dragos para la vida y almacen Enterprise Cricnor Jaén. Visítenos en calle María Parado de Bellido, 226, a un costado de este canal. Delivery 981 074 399. Bajón de precios en Cricnor. Alcohol de 70 y 96 grados desde 10 soles el litro. Aguardiente Cogollo en 3 presentaciones a 10, 15 y 20 soles. Miel de abeja, polen y otros productos peruanos 100% a precios inigualables. Cricnor Jaén. Calle María Parado de Bellido, 226, a un costado de Visión TV. Delivery 980 219 798. Cricnor Jaén. Estás viendo Visión Noticias, edición matinal por Visión TV. Señal que integra. Siete con treinta minutos de la mañana. Vamos con información del ámbito electoral. Durante cada fin de semana ya conocemos cuáles son los resultados de las encuestas que se vienen publicando a través de los medios de comunicación nacional. Y es que durante este viernes se ha publicado una encuesta donde dan algunos resultados de la intención de voto o un simulacro de votación a través de la encuesta DATUM. Por ejemplo, resulta que el candidato de Perú Libre subió un punto y medio, mientras que la lideresa de Fuerza Popular cayó un punto respecto al anterior sondeo de DATUM. El profesor Pedro Castillo de Perú Libre obtuvo 45.5 de apoyo, mientras que la ex congresista Keiko Fujimori de Fuerza Popular alcanzó el 40.1 de respaldo en el nuevo simulacro de votación de la encuesta DATUM Internacional, publicado este viernes a través de los medios de comunicación nacional. Además, el voto blanco alcanzó 9.1% y el voto viciado está sumando el 5.3%. Pedro Castillo subió un punto y medio, mientras que la lideresa Keiko Fujimori está cayendo un punto al anterior sondeo. Sobre la decisión de un voto, un 78% de entrevistados aseguró que ya lo tiene decidido frente a un 17% que reconoció que aún lo está pensando y un 4% que admitió no lo ha pensado. En tanto, al ser consultado sobre lo que consideran el mejor plan de gobierno, un 42% se inclinó en Keiko Fujimori, mientras que un 39% de Pedro Castillo. Esto, entonces, está relacionado con los resultados de las encuestas que se vienen publicando a través de los medios de comunicación. Seguramente vamos a conocer durante el día otros resultados de otras encuestas o tal vez el domingo o mañana. En fin, los resultados de Ipsos, CPI, la encuesta de apoyo urbano o rural, por ejemplo, también del diario La República. Y, obviamente, vamos a ir conociendo cuáles son los resultados que se tienen también de cara a las elecciones a poco más de dos semanas de este proceso electoral. Dos semanas, unos días, obviamente, que no restan de las elecciones programadas para el 6 de junio. En esas líneas, entonces, de esta manera, se tienen algunos resultados. Hemos visto durante esta semana también el respaldo importante que viene teniendo el candidato de Perú Libre en el sur. Se están haciendo algunas visitas por el centro también del país y, en ese contexto, hay ese sentimiento de respaldar la candidatura de Pedro Castillo y, obviamente, el rechazo que tiene la candidata del fujimorismo, la señora Keiko Fujimori. Durante estos días hemos visto unos supuestos ataques que vienen de Perú Libre a la cobertura que vienen realizando los medios de comunicación nacional. También se ha hablado de que, aparentemente, detrás de estos supuestos ataques, estarían premeritados con gente infiltrada del fujimorismo. Entonces, en realidad, también hay que tener mucho cuidado porque el fujimorismo es, sí, muy hábil para este tipo de situaciones. Entonces, pues, que no nos llame la atención estos hechos donde, en realidad, los mismos fujimoristas estarían armando estas situaciones con la finalidad de decir, no, bueno, el candidato de Perú Libre representa al Movadef, representa a los violentos, atacan a los medios de comunicación. Sin embargo, ayer hemos visto el deslinde claro que ha hecho también el candidato presidencial, enfatizando que, obviamente, pues, respeta la libertad de prensa, la libertad de opinión, y, por lo tanto, está rechazando estos actos de violencia. Sin embargo, lo ha dicho en sus mítines, que, obviamente, también está sufriendo ataques. Y eso es conocido, pues, de quienes, de los grandes medios de comunicación nacional que representan, obviamente, a la prensa mercenaria en el país y que, de alguna forma, hoy en día, también tienen el rechazo de la gente por las posiciones, obviamente, que apuntan a beneficiar solamente o apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. 7.35 minutos de la mañana, en el ámbito local, el jefe de la ODP, Jaén, se ha pronunciado en torno a las acciones que vienen programando para el desarrollo de este proceso electoral. Recordó que los miembros de mesa serán los mismos de la primera vuelta y también recibirán un nuevo incentivo económico. De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, desde la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales se vienen realizando las coordinaciones necesarias a fin de no tener los mismos problemas de las elecciones en primera vuelta y no exponer a los electores a posibles contagios de coronavirus. Se está visitando a todos los miembros de mesa. Se les está concientizando de la labor tan importante que tienen que realizar ellos como miembro de mesa para esas elecciones. Aparte de eso, que nos va a facilitar un poco más el hecho de el voto escalonado, que ya los primeros grupos de votación ya no van a ser personas con algún tipo de discapacidad o mayores, van a ser personas que empiezan su DNI con el número uno. En ese sentido, va a ser un poco más fácil instalar las mesas que en algún momento no se hayan podido instalar. Durante estas semanas, el jefe de la ODP, Jaén, anunció que se viene realizando la entrega de credenciales a todos los miembros de mesa, mismos que fueron sorteados en primera vuelta, para luego dar inicio a las capacitaciones. Estamos realizando tareas básicamente organizativas en el sentido de estamos con entrega de credenciales y estamos empezando nuevamente a entregar las credenciales. Los miembros de mesa van a ser los mismos que fueron sorteados en la primera vuelta. Ya no va a haber cambio. En ese sentido, estamos ubicando a los mesas nuevamente, empezando a capacitarlos. Los coordinadores de visitar ya se están desplazando a sus distritos, a sus centros poblados para realizar esa tarea. Para los que no pudieron sufragar en primera vuelta y quienes se hicieron acreedores de una multa, este 6 de junio pueden acercarse a su local de votación sin temor de no poder cumplir con su deber ciudadano por no haber podido cancelar esta sanción. Así lo dio a conocer Jesús Peña Trelles. En cuanto a la multa, no es necesario que la paguen para poder emitir su voto. Es un derecho que no se le puede negar. El hecho de que no haya podido pagar o no haya pagado la multa en la primera vuelta por inasistencia no implica que no pudiera votar en esta segunda. Puede ir sin ningún problema. Pero de registrar una nueva inasistencia en este proceso electoral, las multas que debe cancelar de acuerdo a la zona de votación son las siguientes. Básicamente las multas son tres. Eso de acuerdo a la característica que tiene cada distrito, de acuerdo a lo emitido por el INEI. Es decir, los distritos que son considerados no pobres pagan una multa de 88 nuevos soles. Los distritos que son considerados pobres pagan una multa de 44 soles y los distritos que son considerados en pobres extremas pagan 22 soles de multa. Para los miembros de mesa que aún no pudieron cobrar su pago de 120 soles de primera vuelta, Peña Trelles informa que la próxima semana tienen oportunidad de poder inscribirse en un nuevo link que emitirá la OMPE y que en esta segunda vuelta también serán acreedores de este bono. Bueno, en realidad hay un cronograma que está circulando en todos los medios, incluso entran a la página de la OMPE y automáticamente aparece el cronograma de pago de los miembros de mesa. Para eso hay una inscripción. Hay personas que aún lamentablemente no se han podido inscribir, pero se está habilitando nuevamente el link para la inscripción por esta tercera vez para que puedan inscribirse todas las personas que a la fecha no han podido inscribirse. En realidad todo esto lo maneja básicamente la OMPE central. Nosotros somos una oficina más que todo operativa para la organización de la elección, pero esto es netamente OMPE central. Pero como les digo, se está aperturando nuevamente. En el curso de estos días se ilíen nuevamente para que se inscriban. Finalmente hizo extensiva su invitación a la ciudadanía para cumplir con su deber ciudadano el próximo 6 de junio. Asegura que se brindará todas las medidas de bioseguridad, a fin de evitar los posibles contagios de COVID-19. Nosotros estamos trabajando para cuidar su salud. Tenemos siete protocolos de salud, los cuales hemos implementado en los diversos locales, ambientes, mesas, para que todas las personas vengan saludables y se vayan de la misma manera. También los invito a que ahora las medidas de seguridad, todos estamos con doble mascarilla y también con el facial para poder proteger nuestra integridad. Los invito a que vayan a las urnas, lleven su lapicera azul, doble mascarilla y su facial y nosotros garantizamos de esa manera su salud. 7 con 40 minutos de la mañana. Desde ya conocemos también algunas disposiciones que se han adoptado desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el tema de cambio de horarios de votación, por ejemplo. Recordemos que en la primera vuelta se estableció que los adultos mayores tengan la preferencia en el inicio del proceso electoral, pero esta estrategia no funcionó porque durante las primeras horas se vio una aglomeración relacionada a los adultos mayores que acudieron a cumplir con su deber ciudadano y obviamente encontraron mesas no instaladas, miembros de mesa que no acudieron a cumplir con ya sus obligaciones. Entonces generó aglomeraciones, algunas mesas empezaron a funcionar 10 de la mañana, pero en esa oportunidad también se ha determinado el voto escalonado. Sin embargo, por ejemplo, se está recomendando que los adultos mayores tengan el horario de votación entre 1 de la tarde a 2, 3, en fin. Si bien es cierto, esto no es de obligación, este horario para poder cumplirlo, sin embargo, son recomendaciones. Y tal vez se ha escogido este horario porque en esos momentos, en esa hora, es donde la población menos acude a sufragar y es por eso que consideran que tal vez en esos horarios debería acudir la población adulto mayor con la finalidad de emitir su voto. Terminamos aquí o cerramos nuestro bloque electoral. 7.42 minutos de la mañana. Volvemos al caso de la avenida Pacamuros. El alcalde provincial, Francisco Delgado Rivera, ayer se ha referido en torno a esta problemática. Finalmente, el burgo maestro ha terminado admitiendo a las cartas fianzas falsas y por ende también ha dicho que mientras tanto los funcionarios aún continuarán laburando dentro del municipio. El escándalo producido por las cartas fianzas que presentó el consorcio Sierra Verde que ejecuta la obra de la avenida Pacamuros no es motivo suficiente para quitarle la confianza de forma inmediata a los funcionarios municipales involucrados en este hecho. Así lo informó el alcalde, Francisco Delgado. Bueno, nosotros ya hemos cursado los memorandos correspondientes para que se realicen las acciones que corresponden desde la alta gerencia y también desde la Procuraduría, tanto a los que resulten responsables como funcionarios como también a la empresa. El tema de confianza en realidad pasa más por un tema de la gestión misma del trabajo y de las metas que cumplan. Eso nosotros siempre hemos sido claros con los funcionarios. Inclusive las reuniones que estamos teniendo ya no vamos a hacer evaluaciones trimestrales, sino ya evaluaciones mensuales. Los funcionarios que no cumplan con esas metas pues se les quitará la confianza. Para Delgado Rivera, el debido proceso es la excusa perfecta para mantener a estos funcionarios cuyas acciones lindarían ya con lo delictivo. Nosotros tomaremos la decisión en el momento adecuado. Por eso le digo, en estos momentos estamos haciendo todo, siguiendo el debido proceso, esperando el descargo, la información. Pero ya también de manera preventiva, nuestro despacho ya cursaron los memorandos para que se tomen las acciones correspondientes. Y el Magno Consejo el día de noche también ha respaldado esa decisión. Inclusive ellos han sido más exactos, no han dado 72 horas a la Procuradora para que haga las denuncias. En esta entrevista, el burgo maestre también negó la versión de su regidora oficialista, Liliana Guevara Masifuén, quien sostuvo que se habría reunido con el consorcio para acordar la continuidad de los trabajos en esta obra. Quiero aclarar también, ya aprovechando acá los medios de prensa, que el día de ayer se ha advertido en un programa, creo que es en El Espectador, una versión de la regidora Liliana, que supuestamente nos hemos reunido con la empresa y hemos dicho que va a continuar la obra. Eso no ha sido así, es totalmente falso, lo descarto. Lo que ha habido es una reunión de mi persona con mi bancada para analizar la problemática, que ha sido el día domingo. No hemos sostenido ninguna reunión con la empresa. ¿No se sostuvo? ¿Hay un acuerdo para que, digamos, la empresa continúe con los trabajos? No, eso lo descartamos totalmente. No hay reunión, no hay acuerdo. Por favor, que quede bien claro. ¿De dónde vino esta información? Creo que la regidora se ha confundido porque la reunión ha sido con ellos. Vuelvale a preguntar y esperemos que... ¿Se le ha pedido una explicación sobre eso a la regidora? No, ya lo que he pedido es que a través de la imagen institucional pida la ratificación del caso para que ella deslinde, ¿no? Porque en realidad, lo vuelvo a decir, en mi palabra, esa reunión no ha habido y no hay ningún acuerdo. Asimismo, la autoridad de DIL señaló que si hubiese una paralización en esta importante obra, esta sería mínima. Y entre las alternativas de solución para asegurar su ejecución, no descartó la continuidad del consorcio Sierra Verde. Entonces, lo que nosotros hemos sacado ahí como conclusión, y ahí me voy a su pregunta, es que esta obra tiene que continuar dentro de los parámetros legales. Si es que hubiera alguna paralización, tiene que ser mínima, ¿no? Todos trabajar en equipo para que sea mínimo, porque hay que entender que es una vía muy importante la ciudad, se puede decir, la más importante, y que no podemos tenerla paralizada por varios meses, ¿no? Entonces, si hubiera una paralización, esta tiene que ser mínima. Y ya las alternativas que mencioné son diversas, ¿no? Tenemos una alternativa de rescindir el contrato y hacer un nuevo proceso de selección, pero es un paso por hacer un siguiente saldo de obra, que también tiene su tiempo. El otro escenario es pedir al consejo que nos exonere el proceso e ir de inmediato a una contratación directa. El otro escenario es también pedir al OXE que nos ayude con un proceso abreviado, que no demore mucho tiempo, ¿no? Y el otro escenario es tomar una decisión valorando los descargos y valorando también los informes técnicos y legales, que tendrían en este caso que ser aprobatorios, para ver la necesidad de continuar la obra con esta misma empresa, pero haciendo lo que ya estamos haciendo, dando cuenta a las autoridades competentes, ¿no? En este caso, Fiscalía. Al ser consultado sobre el número de cartas fianzas fraudulentas que presentó esta cuestionada empresa, el alcalde confirmó que se tratarían de dos. Cuando se firma un contrato, la empresa que gana tiene que presentar una carta de fiel cumplimiento, que es la que garantiza la prestación del servicio, es decir, hasta la culminación del contrato. Esa carta es falsa o inexacta, ¿ya? La otra carta que se ha presentado, que está dentro de la ley, es la carta de adelanto directo, que es por un monto del 10%. Esa carta, en su momento, fue filtrada por la detestadía y esa carta es legal, es original. O sea, está respaldada. Se le ha desembolsado el dinero, pero tiene el respaldo de esa carta que es original. Luego, el siguiente paso es que ellos han pedido un adelanto de materiales por el monto contratado del 20%. Eso, al momento de hacerse la verificación, la tesorería, a través de un correo que responde la aseguradora, le dice que esa carta no le corresponde. Entonces, presumiblemente sería falsa y, por lo tanto, no se le ha dado ni un sol ante la solicitud del 20% de adelanto de materiales. Para Francisco Delgado, sí existen responsabilidades de los funcionarios municipales por no haber identificado a tiempo estos documentos falsos y afirma que no puede responder por ellos. Sin embargo, lejos de deslindar con estos hechos, se muestra pusilánime en decidir su destitución. Bueno, por eso, cada uno asume sus responsabilidades. Eso ya es responsabilidad de cada funcionario. Cada funcionario tiene su responsabilidad. Yo no podría responder por ello. Este tipo de cosas deberían corregirse incluso antes de la firma del contrato para garantizar que la obra vaya bien. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Pero en este caso no se da y eso es lo que preocupa. Por eso, hay responsabilidades. Y esas responsabilidades como funcionarios todos lo sabemos, hay que asumirlas. Lamentablemente, a pesar de las evidencias claras de la responsabilidad de sus funcionarios de confianza en estos actos que ponen en riesgo la ejecución de una obra tan esperada y anhelada por la población jaena, el alcalde provincial deja claro una vez más que primero están sus correligionarios y luego el pueblo que lo eligió. Siete con cuarenta y nueve minutos de la mañana. El expresidente de la Asociación de Abogados, José Millones Arreque, señaló que los funcionarios implicados en este tema podrían afrontar cargos por delitos gravísimos. El tema pasa por el tipo de profesional encargado de llevar a cabo esta licitación. Los profesionales de esta comisión encargado de esta licitación han tenido que utilizar todos los procedimientos establecidos para otorgar la buena PRO y cuál es el sentido común para ir corrigiendo, para ir constatando alguno de la eficacia, la veracidad de cada uno de los procedimientos. Nosotros, los jaenos, yo en particular, siento muchísima pena que se les haya escapado de las manos la verificación de estos documentos. El sentido común nos dice que si te voy a entregar una obra, te la debo entregar previa verificación de todo el procedimiento administrativo, la veracidad, la eficacia. Y esta labor de verificación de veracidad estaba a cargo de los funcionarios responsables de esta buena PRO. ¿Qué habrá pasado? Tendríamos que preguntarlos. ¿O se hicieron a los tontos? ¿Acordaron alguna situación para dejar pasar esto? ¿O son incompetentes para conocer este tipo de trámites? No hay otra explicación. Hay más de dos delitos en el que podrían estar involucrados a partir del comportamiento de cada uno de los responsables de la verificación y constatación de las cartas fianzas. Puede haber una negociación incompatible, puede presentarse una colusión o puede presentarse, en el peor de los casos, un delito especulado. Estos tres delitos se enmarcan o se encuentran dentro del grupo grueso de delitos de corrupción de funcionarios. Pero puede aparecer otro delito, en la medida que conozcamos de la declaración de cada uno de los funcionarios, cuál era la función. De pronto el presidente tenía la función de recibir, abrir las proformas. De repente el secretario tenía la función de verificador, de darle autenticidad a partir de la constatación. Pero sobre todo, esta comisión, si tenía el sentido común, voy a entregar una obra de tantos millones de soles, yo debo estar seguro que lo que me han presentado debe estar verificado, corroborado y que tenga autenticidad. Lo primero que debieron haber hecho los miembros de la comisión o el responsable de la verificación, era constatar, acudir al banco, solicitarle que le dé el reporte de veracidad de estas cartas fianzas. Si no lo he hecho, hay dos situaciones. Omisión en el ejercicio de funciones en la vía administrativa y hay un delito de corrupción de funcionarios. Por ahí se tiene que empezar. Lo primero que tienen que hacer es aperturarles un proceso administrativo disciplinario. Empezar a llamar a todos ellos y escucharles de su declaración para ubicar en qué momento se quiebra esta responsabilidad de verificación de las cartas fianzas. En manos de quién estaba esta posibilidad de verificación. En el proceso administrativo disciplinario vamos a entender, comprender, identificar e individualizar a la persona responsable. Porque es posible de que los otros miembros de la comisión hayan cumplido a cabalidad las funciones que le competían. Pero uno dejó pasar o no conoce el procedimiento y incurrió en un tema tan grave del cual todos comentamos. Tenemos que iniciar primero un proceso para conocer el contexto de esta licitación, de esta obra que todos reclamamos y seguiremos reclamando. Tienen que iniciar un proceso administrativo disciplinario ya, en la brevedad posible. Para conocer en concreto cuál es la responsabilidad omitida por todos o por uno de los miembros de la comisión. Le corresponde a la Procuraduría ha debido hacerlo ya nombrar un el Comité de Procesos Administrativos para que a través del Secretario Técnico de Procesos Administrativos inmediatamente elabore el informe para iniciar con esta investigación administrativa. Los alcaldes de turno contratan a personas incompetentes que ni siquiera saben lo que significa la función pública, ni siquiera saben la ley de funcionario público, la ley del código de ética y en esas eventualidades escapa aplicarles una severa pena por un daño. 7.55 minutos de la mañana por su lado. La Procuradora Municipal Lupe Guadalupe Malca también se ha referido en torno a las acciones que se realizará desde su despacho contra los funcionarios inmersos en este escándalo de la avenida Pacamonos. La Procuradora Municipal informó que una vez conocido el escandaloso tema de las cartas fianzas falsas, ello a través de la conferencia de prensa ofrecida por el alcalde Francisco Delgado, de inmediato ha actuado de oficio y que solo está a la espera de un informe para dar inicio a las denuncias que corresponden. Nosotros ya hemos tomado conocimiento a raíz de la conferencia de prensa que ha dado nuestro alcalde Francisco Delgado, él ha sido claro en manifestar las acciones que se van a tomar, ya hay documentos que él ha enviado a las diferentes áreas para nosotros hacer lo que nos corresponde, mi oficina ya ha actuado de oficio pidiendo la información que corresponde al respecto para nosotros ya hacer toda la evaluación que corresponde y las denuncias que corresponden con respecto al caso que se está ventilando de las cartas fianzas falsas. Administración, logística y asesoría legal son las áreas competentes que tienen que hacer entrega del informe solicitado por la Procuradora Municipal, informe que por cierto recién lo ha requerido el miércoles 19 de mayo. Nosotros ya hemos solicitado toda la información administración que ella es la encargada de la sugerencia de logística para que derive y logística nos remita toda la información correspondiente también tendrá que remitirse un informe legal del asesor para nosotros evaluar todo toda la información de documentarla y hacer las denuncias que corresponden. Este viernes 20 asegura es el plazo máximo que tiene administración para hacer entrega de toda la documentación requerida para que en calidad de Procuradora Municipal el lunes 24 de inicio a las denuncias que corresponden. Yo estoy esperando he sido ya enfática al solicitar la información que lo necesito de manera urgente estoy esperando supongo que ya mañana me estarán haciendo la entrega de toda la información para yo ya tener las acciones que corresponden el día lunes. Sin embargo para la Procuradora Municipal los medios de comunicación desconocemos el tema que corresponden al proceso de las cartas fianzas ello luego que los regidores le reprocharan por su lentitud en la toma de acciones legales. Están desconociendo un poco el tema que corresponde con respecto a las cartas fianzas falsas he escuchado varios medios de comunicación la prensa que ahorita prácticamente toda la responsabilidad sería de Procuraduría es desmiento todo es falso existen procedimientos que se tienen que actuar ahí la norma es clara Al increparle que los concejales le han dado un plazo de 72 horas para hacer entrega de este informe de lo contrario también actuarán de oficio Guadalupe Malca les hizo saber que a su despacho no ha llegado ningún escrito por tanto solo atenderá lo solicitado por el burgo maestre Está en todo su derecho hasta el momento no ha llegado nada de los regidores a mi despacho no tengo ningún documento el único documento que consta en mi despacho que ha llegado ayer al mediodía es el documento del alcalde del ingeniero Francisco Delgado donde manifiesta que se tomen las acciones que corresponde pero en otros días de oficio ya se había actuado ya se había solicitado la información a las áreas pertinentes también negó rotundamente estar avalando estos presuntos actos de corrupción suscitados por las cartas fianzas falsas para otorgar la buena pro a la contratista Sierra Verde tal como lo indicaron algunos regidores de la oposición Guadalupe Malca respondió que son meras especulaciones están especulando de repente no conocen la norma yo si bien es cierto ya hemos actuado de oficio pero para interponer una denuncia yo tengo que tener la documentación sustentatoria que corresponde porque tampoco es simplemente con un documento que ya me pone de conocimiento ya he leído las notas periodísticas ya estoy al tanto de todo lo manifestado pero necesito los informes pertinentes para hacer la denuncia que corresponde yo no estoy avalando ningún acto de corrupción siempre he sido firme en mis decisiones yo creo que ya estoy dos años la prensa siempre me ha visitado y desde mi despacho todo es transparente hasta el momento finalmente garantizó que los implicados en estos actos bochornosos que empañan una vez más a la gestión del líder del pliego serán sancionados administrativa y penalmente Lupe Guadalupe asegura que actuará diligentemente y a la brevedad posible acciones que esperamos no sean más que un saludo a la bandera y demuestre que tiene la capacidad suficiente para actuar con mano firme mi despacho como defiende los intereses de la municipalidad nosotros vamos a ejercer la defensa de la municipalidad en todo lo que corresponde a las denuncias ante anticorrupción de repente también hasta el tribunal de los íbamos a hacer todo lo que corresponde y ya el resto tendrán que evaluarlo ya el titular del pliego estás viendo visión noticias edición matinal por visión tv señal que integra lo cierto es que la procuradora municipal tiene un plazo que le ha otorgado el consejo municipal y esperemos que dentro de las próximas horas tengamos resultados importantes tengamos ya una denuncia penal que se tenga que entablar ante el ministerio público por estos hechos que involucran directamente a funcionarios de la municipalidad y también obviamente que esta investigación tiene que jalar a los representantes legales de este consorcio Sierra Verde por haber ganado una licitación con documentos falsos entonces como lo decían algunos abogados estamos hablando ante situaciones de una flagrancia que amerita decisiones inmediatas por parte de la oficina de procuraduría municipal pero también lo podía hacer el mismo ministerio público de oficio lamentablemente aquí no tenemos fiscales dispuestos a luchar contra la corrupción a combatir la corrupción a pesar de los hechos evidentes que están ocurriendo al frente de la municipalidad esperemos noticias importantes para la próxima semana en torno a esta situación este proceso este contrato tiene que ser declarado nulo entre la entidad con la empresa contratista porque obviamente aquí ya se ha demostrado que existen documentos falsos y por lo tanto las bases son clarísimas la municipalidad deberá convocar a un nuevo proceso la municipalidad deberá ejecutar por administración directa esta obra en fin deberá otorgar esta obra a la empresa que ganó o que quedó en segundo lugar en este proceso son situaciones que seguramente durante los próximos días vamos a conocerlo 8.1 de la mañana amigos televidentes concluimos aquí nuestra edición matinal de visión noticias como siempre muchas gracias por acompañarnos cada mañana les invito a seguir en nuestra programación de visión tv señal que retornamos el próximo lunes buen fin nos vemos en el próximo lunes ¡Gracias! Visión TV, señal que integra.